Conquistar tu amor me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame querer